Música Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este recorrido por el panorama de noticias nacionales e internacionales. BRF, una empresa del Grupo Rogio. La empresa Metrovías está preparando un plan para quitar el asbesto de la red del subdeporteño, habiendo cumplido en un más del 50% con las tareas de descontaminación de las formaciones Mitsubishi de la línea B. Ahora es el turno de los trenes Fiat de la E, de lo que no se realizará en el caso de las unidades General Electric de esa misma línea, puesto que serán retiradas definitivamente del servicio en poco tiempo más. La empresa confirmó además que contempla la eliminación del amianto que pudieran contener el resto de los trenes, por lo que se está trabajando sobre aspectos técnicos y de ingeniería para este propósito. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anunció obras ferroviarias para los partidos de Avellaneda y Quilmes, que se realizarán a partir de una inversión total de 915 millones de pesos y generarán 960 empleos directos e indirectos. Se trata de una nueva estación que se construirá en el corredor a La Plata, situado entre las estaciones Santillán y Costequi y Sarandí. Además, se realizará un paso bajo nivel en el cruce de la calle Otero con las vías de dicha línea. También se llevará a cabo una nueva estación entre Quilmes y Espeleta. Belgrano Cargas y Logística anunció que luego de cuatro años volvió a descargar maíz y soja en el puerto bonaerense de Ramallo, terminal que surge como una nueva alternativa que permitirá exportar más producción al mundo desde distintos puntos de Argentina. También comenzó con las obras de mejoramiento de vía en las tres líneas nacionales de cargas Belgrano, Urquiza y San Martín. Se trata, en total, de 180 kilómetros distribuidos en distintos tramos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, para los cuales se destinará una inversión superior a los 650 millones de pesos. Desde el pasado 28 de agosto, continúan sin prestar servicio los corredores Retiro Tigre y Victoria Capilla del Señor de la línea Mitre, debido a intrusos que ocuparon de manera ilegal un sector de la playa Victoria de la línea Mitre, motivo por el cual el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad decidió implementar esta medida de fuerza por razones de seguridad. Al día de la fecha, se están construyendo un cerco perimetral para aislar la vía de maniobras con la zona ocupada, obra que, una vez finalizada, pondría punto final a la paralización de los servicios en los mencionados corredores. El 7 de septiembre último fue inaugurada la obra de elevación del andén definitivo correspondiente a la vía ascendente sentido hacia Villa Rosa de la estación Bolón Submer, de la línea Belgrano Norte. Las obras se llevaron adelante con una inversión del Estado Nacional cercana a los 100 millones de pesos, incluyendo además la instalación de luminarias de LED, módulo SUV, así como también nueva señalética y refugios. Estas obras eran esperadas por todos los vecinos y usuarios, luego que la estación sufriera en el año 2018 el desmoronamiento de un andén elevado modular provisorio, causando heridas a varios pasajeros. Ahora puedes ver y descargar gratuitamente la revista RDI, ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. En China se inauguró recientemente la línea de prueba de los trenes livianos inteligentes denominados Yumba, un nuevo hito en el transporte ferroviario que comenzó a construirse en agosto de 2019 con una extensión de 15,4 kilómetros de tendido eléctrico, comenzando en la estación de alta velocidad de Vichan y finalizando en su homónima de la línea 1 del metro, con un total de 15 estaciones elevadas a lo largo de su trazado. Operará con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y será un nudo importante en el círculo económico del proyecto. El moderno Yumba posee configuraciones de alta tecnología, incorpora un sistema de conducción no tripulado, con posicionamiento y programación automáticos, reconocimiento facial de pasajeros y tripulación e inspección inteligente de boletos. El sistema funcionará con una inversión mínima en mano de obra y mantenimiento, utilizando un radio de giro suave con una fuerte capacidad de escalamiento de hasta un 12%. Funciona íntegramente con electricidad, es ecológico, no contaminante y sin efecto invernadero. Posee bajo ruido y vibración, alta seguridad, bajos costos de construcción y un corto periodo de fabricación. A diferencia de los volúmenes de tráfico de las líneas de subte y tren, este sistema ofrece un tránsito ferroviario de pequeño volumen, que se conecta orgánicamente con varios modos, resolviendo de manera efectiva las necesidades de viajes de corta distancia. Bombardier Transportation completó el montaje del primero de los trenes adicionales automáticos, sin conductor, modelo Innovia 300, para la línea Kelana-Haya Light Rail Transit, de la ciudad de Kuala Lumpur, capital de Malasia. Con este nuevo pedido de 108 coches para el metro, se aumentará la capacidad y la sostenibilidad de la citada línea. Estos trenes de cuatro coches, de alto rendimiento, con características mejoradas, se fabrican en Plattsburgh, Estados Unidos, aunque el montaje final y los trabajos de acondicionamiento interior se llevan a cabo en Malasia, en las instalaciones de Westport, pertenecientes al consorcio bombardier Jartasuma. En España, activistas de Greenpeace reclamaron más trenes y menos aviones, realizando una manifestación en la estación Madrid-Atocha, pidiéndole al gobierno español que potencie el sistema ferroviario, en lugar de beneficiar al aero comercial, proponiendo así la eliminación de vuelos de corta duración, cuando exista una alternativa en tren inferior a seis horas de viaje, un tema que está en la agenda europea desde hace tiempo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y no te olvides, poné me gusta y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.